Música Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar por otro nuevo amor? No vayas a llorar después, no estés tan segura ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar por otro nuevo amor? No vayas a llorar después, no estés tan segura ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Ay amor, chiquita Cuando te pretendí Quiero saber las causas ¿Por qué me aborreciste? Quiero saber las causas ¿Por qué me abandonaste? Tu ingrato corazón De mí lo separaste En un sueño profundo En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste Ahora me encuentro triste Los amores Los amores Los amores que se querían Eran dos corazones Pero se separaron Por las adulaciones Adiós, conchita hermosa Conchita hermosa Conchita de rubí Adiós, conchita hermosa Adiós, porque hoy me... Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como me ha rompido Me ha rompido Me arrepiento Me relleva la tristeza Que de gracia que no nos besan, me ayudan Pero en fin ya nos quise perder Pero más leo para ustedes Ahora ya se la saben esa Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También tienes que maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo Seguro ¡Hola! ¡Chaparra! ¡Juro Sinaloa! ¡Juro Sinaloa! ¡Juro Sinaloa! ¡Juro Sinaloa! ¡Juro Sinaloa! Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagar Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro ¡Juro Sinaloa! Con Julio Preciado Esta noche en Master ¿Quién dice que ha? ¡Juro Sinaloa! Yo no escuché nada No sé ustedes ¿Quién dice que ha? ¡Juro Sinaloa! ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando? 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 No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pito y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espirabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Tus obras que brujó El viento arrastró A mi me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se viviente, cómo lleva La vida le de positiva sin problema Aquí es todo diferente, todo diferente En la frontera, en la frontera A mi me gusta más estar en la frontera Porque la gente es el feliz y siempre es buena Vive mejor, está mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mi me gusta más ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! Que Dios te ayude a encontrarle un buen alivio a esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga en tu camino Mientras tanto hoy que te olvido Yo deseo que deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en ti Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Tengo que vivir, no tengo por qué sufrir y llorar así Tengo que vivir, no tengo por qué sufrir y llorar así Un amigo de mi infancia, una tarde me propuso, vamos saliendo de porés, vamos le dando otro uso, les juro que en poco tiempo, mi situación se confuso, con aquellas dos hectáreas, sembradas de hierba mala, inicié una nueva vida, pues con dólares pagaban, después ya fueron doscientas las hectáreas que sembraba. El que se mete al negocio de traficar con la hierba, vive rodeado de lujos y la gente lo respeta, bandas y grupos norteños, tocan en todas las fiestas. El caballo que montaba, se murió de la tristeza. Y el marchete que portaba, el moquecido se encuentra, lo que vi por michellena y por una metralleta. Amigos del hispanino, también del camino real, de Chihuahua y de Olipas, Nayaritas por igual. Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene que me hace Que no me quieres, eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras desmenes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y que ñita hermosa linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grandes perebros Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá, de la nena, una silla para mí Tú, mi chiquitita, tienes que nominarme Ponte muy contenta porque soy aquí Y ya tienes que ir con mi criatura Y ya te y yo y tú y yo Ya te y yo y te y yo Trigueñita hermosa cuando lo morino Siento muchas ganas de contigo planificar Tú mi chiquitita te ando vacinando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te hará una silla para mí Tú mi chiquitita pidiendo mirarme Ponte muy contenta Desde el abuelo Dice que nací en el oro Me dice que soy adhiero Porque el chiquitita se apara Y le se meten sombrero y hablando por el bar Ay mamá por Dios Por Dios que ahora que vengo Que me siga la tambora Que me toque el periche Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que veas como de a mí Ay 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 mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nadie Siento todo donde dicen enero Soy adhiero pero con suerte Porque si me salta un gallo No me derra por la muerte Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Me toque el periche Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que veas como de a mí Ay mamá por Dios Y a mucho orgullo Soy de Soy de ¿De dónde compadre? Soy del enero Sin aloja Donde se rompe la sola Me jugo suena que andes sola Y que no tenga marido Para esto el compro perdido Pa' que veas como de a mí Ay 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Me toque el periche Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que veas como de a mí Ay 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 Y muchísimas gracias a todos Ay 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 amor Dios Música Yo pertenezco al mundo donde vives No sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Música De mi corazón bajo mil diales Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta mi ladro Música Miras el amor según su mundo Le llegas en valor a las pasiones Prendido de esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Música Sol y la esperanza son eternos Y el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Música De mi corazón bajo mil diales Para que ya no puedas lastimarlo Música Si quieres divertirte a la feria Música Ahí podrás comprar hasta mi ladro Música Tu vida es el amor según su mundo Te llegas en valor a las pasiones Prendido de esperanza estoy viviendo Yo vivo destrozando corazones Siempre que me hablan de ti Música Es para hacerme llorar Música Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Música Que te ha ido muy mal Música Con lágrimas se avertir Música Solo te van a engañar Música Música Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Música Música Y eso me hace llorar Música ¿Cuánto quieres? Música Música ¿Por qué? Me olvides Sí Pobre leña de pirul Que no sirves Ni para ir Pobre niña de Perú, que no sirves ni balde, nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre niña de Perú, que no sirves ni balde, pobre niña de Perú, que no sirves ni balde, nomás para hacer llorar ¡Qué bonito corre el agua desgranando la velita! Así se desgrana mi alma con una mujer bonita Desde mi casa a la tuya contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta de gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no está el amarillo, hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! Que las nubes caen bonitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío ¡Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz siloteando! Dos coronas a mi madre, al matión voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año, día de las madres, es muy triste para mí Cada año, día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me agullaste a mí Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas para ti A dejarte dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti A ver, a ver, a menos arriba Para poder llegar a ti Eso no es tan difícil, eso no es tan difícil Para poder llegar, ahorita me tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Y se siente que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dice la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Yo no tengo la culpa que seas miña y que te guste el baile No tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que vivo apoyando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que tanto alejarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Nada puede llegar a ti Es lobo tan difícil Es lobo tan difícil Para poder llegar Siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dicen la verdad No se recordan estos tiempos ¡Sale, compadre! Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas se ha perdido Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Y eso me hace llorar ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? ¿Qué se escucha ese grito? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vales? ¿Tú das precios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? ¿Y me dejes? ¿Y me dejes? ¿Y me dejes? ¿Pobre leña de Mirul? ¿Que no sirve? ¿Pobre leña de Mirul? ¿Que no sirve? ¿Y me dejes? ¿Y me dejes? ¿No más para hacer llorar? ¿Cuántas cosas han pasado corazón? Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste No volví a saber de ti No volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote Y yo seguí esperándote En mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí a donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No verás Que mi olvido ha llegado ¡Ay, amor! Y es el original banda ¡Ele y mojo! Voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¡Vamos a ser, señorita! Te voy a ser contigo Mi vida ya es un maldito Parece ser mi castigo Y vete sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Tiene la credencia Mi compasión Todos las de agua ¡Ojulco! ¡Grisalinas! ¡Transparente, chiquitito! Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos hablar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, compadre! ¡Échale a Lorenzo! ¡Venga! ¡Salimos! ¡Atención! Me abandonaste, mujer Porque soy muy pobre Y por tener la desgracia De ser casado Si yo soy el abandonado ¿Por quién? Abandonado Ya por el amor De Dios Si me emborracho Es porque a mí Me gusta el trago Si tomo vino Y a nadie Me pido peado ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado Abandonado Si a por el amor De Dios Que sea muy feliz De ser donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Venidón Venidón A ver mi amor Por todo el tiempo Que se me Que se me Se me A Dios Yo me demajo Y por mi amor Que soy Estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante Que se me Que se me Quiero un favor Que no hable Que ni mal de mí Olvidar Si Dios Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Muchas gracias Muchas gracias Cada vez por Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Por el que no me me haya Jamás 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 Gracias Jamás 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 Ja Jamás Jamás Amigos, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche estuviera en sus hogares, compartiendo un poquito de mi vida, de mi música y de todo lo que es público preciado. Dios los bendiga, porque esto fue en directo. Dios los bendiga, porque esto fue en directo. Y pasan cosas muy estallas por mi mente Y hasta amarece Un torbeniro tan fugaz Que arrastra todo su pasar Y has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad De lo que quiera La nostalgia me ha dejado sin bandera Tú estás loco Abas allá dentro de mí Y no he podido decir sí Como este loco Que no se entiende y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que no estás Inalcanzable Como este loco Quiere papilla el dolor Luchando por el resto a sol Como este loco Que se recibe a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor De otras mujeres Como este loco Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie debe dar Como este loco Como este loco Como este loco Como este loco Queremos que nos lleven a cantar Por favor Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidaros Necesito de ti ¡No se oye! Donde voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud No te puedo pagar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Tú me has hecho en mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor ¡Échale compadre! Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Y yo, mi amor Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor Muchas gracias Mi amor Mi gusto es y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte es pobrecita No me beso, no me beso Que dejamos mi gusto es ¡Bien! Mi gusto es y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte es pobrecita No me beso, no me beso que le acabo Mi gusto es ¡Bien! ¡Bien! Mi gusto es Y aunque me dé Me dé balazón Tope de eso Tope de eso Que acabó Mi gusto es ¡Bien! 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 ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después no es estar segura ya Te vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata Tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir ¡Ay amor! ¡Chiquita! Cuando te pretendí El corazón me diste Quiero saber las causas ¿Por qué me aborreciste? Quiero saber las causas ¿Por qué me abandonaste? Tu ingrato corazón Tu ingrato corazón De mí lo separaste ¡Yú! ¡Ay compa Maralito! ¡Ale valga! ¡Ay compa Maralito! ¡Ale valga! En un sueño profundo En un sueño profundo Te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste Debemos separarnos De que me sirve ver Tu cama llena de flores Para mí son los celos Para otros los amores Entonces ¡Yú! 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 de dos que se querían, eran dos corazones, pero se separaron por las adulaciones. Adiós conchita hermosa, conchita de rubí, adiós porque hoy me... Ahora sí, ahora sí ya es imposible, pero si yo ya sabía que era la tristeza, que de gracia que todos los meses me ayudan, pero en fin ya nos quise perder. Esto que me haces a mí, ¿cómo dice? Porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual. No habrá quien te haga caricias, como las que siempre te hago. Y así como tú me tratas, también te ande a maltratar. Me engañas y me maltratas, porque soy bueno contigo, pero algún día te pagar todo lo que haces conmigo. ¡Siguro! ¡Siguro! ¡Champarra! ¡Juro Sinaloa! Esto que me haces a mí, lo vas a pagar lo juro. Y por Dios que esté en el cielo, que te vas a arrepentir. Pero ya va a ser muy tarde, palabra te lo aseguro. Y así como estoy sufriendo, también tienes que sufrir. Me engañas y me maltratas, porque soy bueno contigo. Pero algún día te lo aseguro, pero algún día te pagar todo lo que haces conmigo. Y esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro. ¡Siguro Sinaloa! ¡Siguro Sinaloa! Con Julio Preciado, esta noche en Master. ¿Quién dice que ha llorado? Yo no escuché nada, no sé ustedes. ¿Quién dice que ha llorado? ¡Sale! ¡Hay amor! Y quien dice que ando, llorando! Y quien dice que ando, llorando. Y quien dice que ando, grito y que me muero, bueno. Tu amor, si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Pa' que andas contando que vas de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo Nosotras sin rumbo que el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pito y la gente no va Sentiste que te besaba Ya de lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que estuvimos tú y yo Nosotras sin rumbo que el viento arrastró ¡Ah, ah, ah! A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida le dé positiva sin problema Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es feliz y siempre es buena Vivir mejor está mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera No sé cuánto tiempo sufra de dolor Por estar en la frontera Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude a encontrar un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Y sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga En tu camino Mientras tanto Y que te olvido Y que deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Y sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz 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 Muchas gracias 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 por ver el video 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 ¡Suscr 요� no community ¡Ay el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video de Perú, que no sirves ni para ver, nomás para hacer llorar. ¡Qué bonito! Corre el agua desgranando la avenida. Así se desgrana mi alma por una mujer bonita. Desde mi casa a la tuya, juntados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. ¡Ay, amor! Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Que ya no está el amarillo, Hacienda Santa María. ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! Que las nubes caen bonitas, se juntan y crece el río. Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío. ¡Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz filoteando! ¡Vamos amole! Audio Jungle 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 Moria Janko Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.